Hablando de villanos, parece que Marcones se tragó sus palabras y añora regresar a la Liga MX con Cruz Azul. Pues se dice que entre la máquina y los Eneises habría un trueque. Jackie Gorlitz-Moski podría hacer esa moneda de cambio para traer de nueva cuenta a Marcones. Estas y muchas otras noticias al momento están en la aplicación de OneFootball. No te quedes atrás, descárgala. En la cajita de descripción te dejo el link. Besos en el aro de cebolla a Alex Telles hasta Matamoros, Tamaulipas. Juan Manuel a su fábrica de frijoles. Hoy no voy a andar haciendo introducciones largas. ¡Qué flojera! Hoy vamos al grano como mucha banda lo hace cuando necesita algo con inmediatez. Así también seremos fulminantes para describir a seis futbolistas que sin lugar a dudas están en boca de todos para bien o mal. Porque a estos los amas o los odias. Por eso hoy te presento a los seis futbolistas de la Liga MX más odiados en toda la historia. O la beben o la derraman, dijera el mítico Ferraz. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal. Activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro, Alan Pulido. Alan Pulido es Aguirre, es todo un personaje. Algunos lo tachan de nivel Dios, ya que desde el comienzo de su carrera siempre ha sido un tipo fuera de lo común. Un tipo que te cae bien o te cae mal por su forma de ser. Pero nunca estar en un punto medio, nunca será tibio. En su andar ha sido convocada a la selección mexicana en las categorías sub 20 y mayor. Y eso le duele a algún sector de sus detractores. En su pobre palmarés, destaca un campeonato del torneo Esperanzas de Toulon en 2012. Además, de los cinco títulos conseguidos con Chivas, entre Liga, Conca Champions, Supercopa y Copa MX. Tras representar a México en la Copa del Mundo del 2014, Pulido enfrentó una disputa contractual con el club de Tigres, que llegó hasta instancias internacionales por querer salir de la institución, ya que según él no tenía minutos y ya no se sentía a gusto. En 2015, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS, falló en su contra y canceló su pase internacional al Evadiacos FC de Grecia. De esta manera, el jugador se vio obligado a renegociar con el club mexicano y enfrentar las demandas legales emprendidas por la institución, algo que le costó estar parado mucho tiempo. Desde el conflicto con Tigres, cuando dejó de asistir a los entrenamientos argumentando que ya no era parte del equipo, cayó de la gracia de muchos aficionados, porque rápido creyeron, y además, muchos medios así lo vapulearon mediáticamente como un traidor. Un malagradecido, su actitud en los partidos y entrevistas no le han ayudado mucho, ya que para muchos se muestra soberbio y engreído. Pero la gota que derramó el vaso fue años después cuando quiso copiar las maneras de Cristiano Ronaldo, tanto para vestir como para cobrar las faltas en el campo, además de copiarle algunas celebraciones al crack portugués. Algo que pasó de lo soberbio a lo ridículo para muchos. Eso le valió una lluvia de burlas y memes en redes sociales hasta la fecha. Dentro de los pecados de Alan, y que nadie le ha creído, fue un supuesto secuestro que sufrió en Tamaulipas justo cuando jugaba para el Olimpiakos, mientras andaba de vacaciones. Un sábado por la noche cuando éste salía de una fiesta, un plagio y un escape que fue digno de una película de Chuck Norris, con todo y patadas voladores que terminó por hacer dudar a la gente sobre la credibilidad de dicho hecho. Resulta que Pulido estaba en su ciudad natal y de pronto fue privado de su libertad por un comando lleno de arsenal y plomo. Tan pronto se supo del plagio, medios empezaron a hacer ruido del caso, pero horas después Alan Pulido hizo desatinar a sus plagiarios, sometiéndolos y evacuando la casa de seguridad. Según el testimonio de la foca, uno de los implicados dijo que Pulido había sometido al gordo y luego a la foca. Días después se supo que el esposo de una prima de Pulido había mandado a cometer el hecho, aunque muchos creen que todo fue un montaje, ya que días más tarde se celebrarían las elecciones en el estado de Tamaulipas y el capturar a los maleantes le daba adeptos al partido del poder en turno. Jan Chivas ha seguido sumando detractores por sus extravagancias, tanto dentro como fuera del campo. Hace algunos meses fue objeto de polémicas por sus detractores, luego de que un DJ hiciera un rap junto a Pulido, vestido de Carlos Vallarta, al lado de su Ferrari negro. Además, el cuestionamiento por un penal, cobrado de manera ridícula, fue algo que molestó al aficionado Chivas. También, su vida de influencer en Instagram, subiendo fotos de sus lujos y algunos excesos. Para muchos, Alan Pulido está en la línea entre caer bien y caer más pesado que una hamburguesa a medianoche. Suscríbete a nuestro nuevo canal, El Esférico TV, donde llevaremos las narraciones de los partidos de las mejores ligas del mundo. Y disfruta de las nuevas voces de la narración mexicana. En la cajita de descripción te dejo el link. Nahuel Guzmán. La calidad de Nahuel Guzmán bajo los tres palos es indiscutible. Es uno de los pilares para que Tigres sea uno de los equipos más ganadores en los últimos años. Sumado a que es un líder en la defensa, y eso también ha sido factor. Pero tiene un grave problema con el fair play y también con su temperamento, pues ya son muchas las veces que se le ha pasado de desleal con sus rivales. Por lo que aquí recordaremos algunos de sus desatinos, y por lo que está en el top de los más nefastos futbolistas en esta era para muchos. Hay que puntualizar que, a pesar de ser considerado un buen elemento para los Tigres, sus constantes enfrentamientos con jugadores de otros equipos, y hasta con técnicos y medios de comunicación, han provocado que se le tache de prepotente y altanero. Dentro del campo, ha tenido muchos capítulos aberrantes, en donde siempre que se ve superado, recurre a alguna barrida y termina siendo el villano, además de ser fuertemente criticado por las famosas nahueladas que le han puesto los pelos de punta a muchos aficionados Tigres. Eso engalana más el repudio popular hacia este guardameta argentino. Desde burlarse de los rayados en cada oportunidad que puede, tanto de la afición como de los jugadores, hasta gritarle en medio de una conferencia de prensa al técnico rival, han sido de los capítulos más bochornosos de Nahuel Guzmán. Pero uno de los peores se dio hace meses, en donde Nahuel Guzmán acaparó los reflectores por hacerle el feo a un niño que vestía la playera de rayados de Monterrey y que buscaba tomarse una foto con el portero de Tigres. Todo sucedió en las instalaciones del aeropuerto de Monterrey. Varios aficionados se acercaron al portero argentino, quien concedió fotografiarse por algunos segundos. De pronto, el pequeño se abrió paso entre las personas y cuando consiguió tocar el brazo de Nahuel, el arquero siguió de frente ignorándolo rotundamente. Vente, no quiere, se escuchó decir una señora al pequeño. Después de eso, se ganó el repudio de la afición completa de rayados y del público en general. Incluso, también se ganó el desprecio de algún sector de la afición felina. Días después, el jugador quiso remediar el daño e invitó al niño a que fuera a un entrenamiento, en donde se tomó fotos y le firmó autógrafos. Tal vez con eso, lavó su error, pero no le quitará jamás la etiqueta de un futbolista agrandado y polémico. Agustín Marchesin. Si bien Marchesin se fue de México por la puerta grande para el americanismo, no toda la afición mexicana le aplaudió sus grandes torneos con el AVE. Grandísimo jugador dentro de la cancha, que a veces mostró pésima actitud. Fue considerado durante su paso por la Liga MX como uno de los mejores arqueros de la Liga, por lo que recibió el Balón de Oro en 2019. Pero esto no ha evitado que algunos sectores de aficionados lo despreciaran por su comportamiento antideportivo y algunos como los de Santos, que lo calificaron como traidor. Probablemente uno de los escándalos con el que se ganó más odio de los aficionados fue cuando pateó a un canterando durante un entrenamiento el año pasado en Coapa. Este suceso se dio de cara al encuentro que sostendían ante Monarcas Morelia y para mala suerte del portero, este fue captado por una cámara y se hizo viral. El arquero argentino disputaba una práctica cuando el juvenil Arturo Sánchez trató de quitarle la pelota, por lo que Marchesin le tiró una patada artera sin disputar el balón. En pocas palabras, fue una clásica patada de ardilla e impotencia. Mediante su cuenta de Instagram, el arquero compartió una historia y pidió una disculpa. Cualquiera puede equivocarse. Yo lo hice. En la vida se aprende. Se crece de los errores. Lamentablemente no es bueno lo que hice. Ya aprendí. Perdona a Arturo Sánchez. Cosas que pasan en el entrenamiento. Los que me conocen junto con mis compañeros saben cómo soy y lo que soy. Eso es lo que me deja tranquilo y con el deseo de seguir pensando nada más en los dos objetivos. Eso fue lo que escribió. Pero a pesar de esa disculpa, en el sentir de los demás aficionados, dejó una imagen de un tipo nefasto y que si así trataba a los novatos en público, ¿cómo lo haría en privado? Despertando el debate popular y mediático en redes sociales. El americanismo igual estuvo dudoso, pero al final le volvió a dar su confianza y cariño y el arquero respondió dándoles grandes juegos, emociones y títulos y se hizo el ídolo. No así para los demás aficionados que nunca le perdonaron esa bajeza. Por otro lado, un fuerte sector de la afición santista lo recuerda y lo repudia totalmente debido a que por allá del 2016, luego de perder un juego de Conca Champions contra el América, el guardameta, entonces de los laguneros, dijo que jamás jugaría en cuapa y además dio a entender que en América son una especie de pechos fríos. No se siente la pasión, según él. Tres doritos y ocho meses después, Marchesin firmó con el AVE. André Pierre Guignac Pocos dudan que André Pierre Guignac es el jugador extranjero de mayor calidad en el fútbol mexicano desde hace algunos años. Y esa es la realidad, aunque a los envidiosos les cueste aceptarlo. No obstante, esto no exenta al francés, quien se ha inmiscuido en algunas broncas, algunas polémicas que van más allá de solo ser un buen jugador y eso le ha hecho ser repudiado por un buen sector de los aficionados mexicanos. Obvio, no de Tigres. Guignac es un referente, tiene el grado de ídolo y es el máximo anotador en la historia de Tigres. Por obvias razones, la afición felina lo ama, pero el resto de los pamboleros no le tienen mucho cariño ni respeto, principalmente por sus berrinches y peleas en la cancha, con los árbitros y la manera impune por la que navega. Discutir con los contrincantes es una cosa, pero enfrentarse a periodistas y amenazar con que no volverá a jugar en México a través de sus redes sociales, como lo hizo en 2017, es otra cosa. En la fecha 7 del clausura 2017, Tigres goleó 3 a 0 a Veracruz en el Pirata Fuente, pero lo lamentable vino en las tribunas donde aficionados escualos agredieron a sus pares felinos, desatando la ira de Guignac, el Tuca y de varios jugadores de la cancha. Y es que el delantero estuvo muy eufórico para aplacar a la gente y lanzó un que se vayan a segunda en alusión a los tiburones rojos y su lucha por la salvación. Ahí fue donde explotó una bomba que se veía venir. Tiempo después, Guignac sumó otra polémica y que hizo que ahora se ganara el odio de los cruzazulinos, dándose en el Apertura 2019. Tigres y Cruz Azul se enfrentaban en el Uni, los celestes ganaban 1-0 y parecía que se llevarían los tres puntos, pero sobre el final, Guignac marcó el gol del empate celebrándolo de manera eufórica. Al término del juego, el francés se enfrascó en una pelea con José de Jesús Corona, al cual llamó hijo. Durante todo el juego, arquero y delantero se picaron. En cada jugada se decían de cosas a la distancia y al final, fue Guignac quien le cantó el gol en la cara a Chuy. Sin embargo, la riña siguió al entrar al túnel que llevaba a los vestidores, pues ahí se volvieron a encarar y participaron más jugadores de ambos equipos, entre los que se encontraron Minto Caraglio de la Máquina y Guido Pizarro por parte de los felinos, hasta que otros elementos intervinieron para calmar los ánimos, entre ellos Robert Dantes y Boldi. Guignac es un gran jugador, pero a veces peca de bocazas y termina llorando, según sus detractores, quienes lo han apodado Niñac, Nico Castillo. Nico Castillo estuvo a nada de ser un ídolo, inclusive, algunos aficionados se tatuaron al delantero chileno por su ambiciosa trayectoria en Seú, a tal grado de aplaudirle una declaración que hacía referencia a que si volvía a México, lo haría con Pumas. Sin embargo, Castillo y su ambición terminó llevándolo a la perdición y al repudio popular de los aficionados universitarios. Castillo quedó en una encrucijada luego de llegar a la América, tras su efímero paso por el Benfica y durante su estancia ha tenido que lidiar con la afición de la América para que se olvide de las críticas que algún día lanzó cuando era jugador aureazul. En el Apertura 2017, Águilas y Felinos se enfrentaron en el Estadio Azteca, los de Cuapa vencieron 2-1 a los Pumas y la polémica no faltó. Después de la victoria americanista, el goleador andino publicó en su cuenta de Instagram unas imágenes burlándose de la América y quejándose del arbitraje. Meses después, en los cuartos de final del clausura 2018, contra las Águilas y Miguel Herrera. En la vuelta, disputada en el Coloso de Santa Úrsula, mientras el técnico Azul Crema daba la conferencia, el entonces elantero de los Pumas gritó, Piojo, que ya te den la copa. El América había eliminado 6-2 en el Global a los del Pedregal. Asimismo, en un partido que disputó la selección chilena ante el tricolor en el estadio La Corregidora, Nicolás Castillo aseguró, después del cotejo, que si regresaría a México iba a ser con los Pumas. Es por ello que cuando se anunció la llegada a la América, las aficiones de los dos equipos explotaron. Los Pumas se sintieron traicionados, se sintieron ofendidos por un tipo que se hizo ídolo en poco tiempo y la de la América por tener a un tipo que había hablado mal de ellos. Nico, poco a poco se ha ido ganando el cariño de un sector del americanismo, pero las lesiones y su falta de juego no han ayudado mucho. Pero otro sector sigue viéndolo como un tipo sicón y que siempre habló mal de su equipo hasta que llegaron los dólares para traerlo. Los Pumas, por lógica, lo odian y lo odiarán de aquí hasta que exista otro Big Bang, el calentamiento global acabe con el planeta o que el universo deje de existir, ya que lo peor que pueden hacerle a un Puma es vestir a un ídolo de amarillo. El Chicharito Hernández, la historia deportiva de Javier Hernández es de extremos. Con sus actuaciones, Chicharito ha dividido a la prensa deportiva mexicana. Hay quienes le apoyan y hay quienes le detestan y también, bueno, hay otros que le bailan todo por exclusivas. Ya saben de quién hablo. Por su parte, Chicharito, quien se alejó de los reflectores hace algunos meses, pasó de ser uno de los futbolistas mexicanos más queridos en sus inicios con Chivas y con el Manchester United a ser uno de los más despreciados por sus declaraciones fuera de lugar y por sus desplantes de diva. Jugué en los mejores clubes del mundo. Tengo el dinero y la fama que toda la gente puede soñar. Lo que la cultura me enseñó ya lo tengo. Entonces, ¿ahora qué? Afirmó en una entrevista para Fox Sports y donde muchos prochícharo lo apoyaron argumentando que sus palabras las habían tergiversado. Después de eso, la afición mexicana comenzó a ver como un soberbio a Javier Hernández que cada vez iba subiendo la temperatura en sus declaraciones, más tontas y sin sentido. E inclusive, se ha peleado con aficionados vía Twitter y algunos periodifans del medio. La gota que derramó el vaso se dio a conocer después de que el técnico de la selección mexicana, el Tata Martino, lo haya borrado de las convocatorias de la selección. Y es que de acuerdo a un reportero de Fox Sports, Javier Hernández demostró ser un personaje tóxico dentro del vestidor y hace poco se reveló lo que sucedió en Rusia 2018 con Oribe Peralta cuando le dijo que escuchar música era lo mejor que haría en el Mundial, aunque después el hermoso Peralta lo desmintió. Hace algunas semanas se dio a conocer que gracias a una supuesta cobardía de Hernández, un empleado de la Federación Mexicana de Fútbol perdió su empleo ya que el empleado fue cómplice del futbolista y le ayudó a meter en el hotel de concentración a una persona ajena al equipo en Nueva York. El jugador ante los directivos negó todo y solo rodó la cabeza del pobre empleado. Al enterarse de esto, el técnico decidió tomar cartas en el asunto y no volver a convocarlo para la alegría de muchos aficionados que piensan que Hernández perdió la cabeza y el piso y hoy es uno de los jugadores más repudiados por sus acciones fuera de la cancha. Es así como le damos la vuelta a algunos jugadores inverosímiles para muchos pero ídolos para otros en la Liga MX. Pero dime, ¿quién es el peor? ¿Qué otros jugadores déspotas y agrandados conoces? Déjame saber tus respuestas en la caja de comentarios porque siempre las leo y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima. Gracias.